El alcalde electo de la ciudad de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, continúa con mesas de trabajo en planeación para su gestión municipal 2025-2028, en una productiva reunión con integrantes de diferentes clubes de Padel. Además, acerca del deporte y en conjunto fortalecer los proyectos necesarios para impulsarlo. Carlos Villarreal reafirmó su compromiso con el deporte con la finalidad de fomentar mejores prácticas en la sociedad e impulsar el turismo deportivo. Asimismo, tuvo la oportunidad de tener una reunión con el Grupo de Astronomía de la Ciudad, con quienes se trabajará para impulsar sus actividades y asegurar una correcta operación del observatorio. También se planearán eventos culturales en la ciudad con los cuales se buscará el desarrollo económico. Unidos con grandes proyectos, llevarán a nuestra ciudad al siguiente nivel de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Para Zócalo Monclova, Alex Lavador. Ha visto mucho trabajando a Carlos Villarreal desde que le entregaron la constancia como alcalde electo del municipio de Monclova. Ha estado ya reuniéndose con varios grupos, ha estado también pues viendo las áreas de trabajo, en lo que se va a estar enfocando, las prioridades para su próxima administración. Y bueno, eso habla muy bien de él.